Vamos a hablar de un empresario del mundo de la hostelería, un empresario que lleva muchísimos años trabajando y que ha puesto muchos negocios en marcha, en el momento más jodido, y digo jodido, para poner en marcha un negocio, ¿no? Estoy hablando de elevar al negocio la categoría de organización de eventos, catering, sala de convenciones, celebraciones, y convirtiendo en particular la marca, la de Alcazaba, en un establecimiento de referencia. Por toda la labor que ha hecho, por el prestigio que ha alcanzado en el mundo de la hostelería en los últimos años, el jurado de los premios de 2013 ha querido tener, no un detalle, pero sí querer reconocer esa labor, y la elegancia también en el comer, en el saber estar, la lleva Rudy, nuestro amigo Rudy, que en el restaurante de Alcazaba. Un aplauso. Este es el premio. Digo que no eres del mundo de famosos, pero en cualquier momento te fichan a Chikurve y te llevan, te llaman, te llaman, te llaman, te llaman, te llaman, te llaman. Lo interesante es ¿cuál lo está diciendo? Pues digo que mi trabajo diario no es igual, sucesivamente, reconocido como puede ser el de tanta gente con la cual comparto el premio y a la cual habido. Pero, pues, estoy antes de volver y repito, yo soy de esos que me salgan cada día y que trabajo, no sé si se va a hacer para merecer ese premio y menos con la ganancia, pero sobre todo, por esfuerzos y sacrificios, pero yo lo hago, estoy convencido de que mi esfuerzo pongo en ello. Desde luego, agradezco muchísimo a la posada, al grupo Acosa de las Ánimas, al Deportes de Gran, que se hayan acordado de mí, porque, bueno, sé que hay muchísima gente que seguramente en los vecinos de yo, pero para mí es un orgullo, una satisfacción y una bandera de ganar a partir de hoy, es el premio en las espaldas y trabajaré para consagrarlo. Bueno, eso está muy bien. Te agradecemos y en nombre de Nacho y de Carmen, de todo el equipo de Nacho, pero de la misma forma yo te digo que te agradecemos a ti, tu esfuerzo y porque sin ti no es posiblemente no podríamos estar aquí hoy, ni otras muchas noches que hemos estado aquí y tú nos has apoyado y de verdad, no es un regalo por estar, sino porque realmente lo creemos así. Gracias por lo que decía a todos vosotros y sobre todo reiterar que me siento orgulloso por el premio, pero si cabe más todavía con el elenco de Tetra, a la que ha firmado mucho y que para mí es especial en ese momento. Están mis padres y de ahí me gustaría agradecerse a Evolus, que yo sí que se reuniría antes. Gracias.